Siete de la mañana, seis minutos, andado en la República Argentina, cinco horas más en Israel. Hacia donde vamos a ir, Mara, vamos a compartir imágenes en vivo de la frontera entre Israel y el Líbano. Allí en el Líbano vive Hezbollah, allí ha nacido este grupo terrorista que es financiado por Irán y que ya ha tenido intercambio de misiles y de cohetes prácticamente desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, aquel siete de octubre. Es una guerra que no se está desarrollando de manera deliberada, pero permanentemente se miden con ataques constantes. Esto está pasando ahora en vivo en el límite entonces entre Israel y el Líbano. Y de hecho, Cecilio, el ministro de Defensa israelí Joab Galán lanzó una advertencia al partido de Hezbollah. Le aseguró que pagará un alto precio si empeore la situación de seguridad en la frontera con Israel, que es lo que estamos viendo en este momento. Lo que dijo es que se debe tener en cuenta la posibilidad de que la situación de seguridad se deteriore en el norte y si esto sucede van a exigir un alto precio a Hezbollah y al Líbano y ahí también habrá víctimas. Así que mucha precaución, mucho temor lo que puede pasar en estas horas después de lo que fue esta advertencia. La tensión estuvo siempre latente entre Israel y el Líbano y como decía, permanentemente se han medido con una reciprocidad de disparos, de misiles y de cohetes. No ha habido una guerra declarada, si bien Israel ha tenido siempre una mala relación con el Líbano y con Hezbollah. A ver, como decía, están allí evaluando para que ninguno tome la delantera. Es como que Israel mira hacia este lugar y tiene el frente con el Líbano, pero lógicamente todas sus fuerzas y toda su atención, sobre todo, está focalizada con lo que está desarrollando en Hamas, en la Franja de Gaza. ¡Gracias!